Jaime, tu personaje junto con el de Marta es el de la pareja perfecta, modélica, pero yo tengo un pequeño conflicto con ellos. Es que no sé si me resultan más insoportables ellos o Jesús y Nurian. Pues es el tema, yo creo que ahí está el contrapunto y eso es lo que querían contar Juan y Álvaro. De todas formas, yo tampoco lo veo una pareja tan perfecta. Quiero decir que cubre ese rol en la ficción, pero no son tan perfectos, son otro tipo de pareja, mucho más libre y mucho más zen y mucho más disfrutones de todo y menos juzgones. Me encanta, a mí en general decir barbaridades me encanta, ya me conoces tú, pero este personaje me da totalmente la libertad de decir las barbaridades que maravillosamente han escrito Juan y Álvaro. Así que yo desde la separata del casting, que ya fui con mi bola chinas a hacer esta super escena que luego se ve en la serie, pues me lo he pasado genial, ha sido maravilloso. Sí, sí, la perfección es detestable. De hecho, yo creo que trabajamos un poco conscientes de esto, porque claro, ellos al fin y al cabo son el equilibrio en realidad. O sea, se plantea una serie de espejos con las dos parejas antagónicas, que claro, es tan malo ser malo, o sea, ser demasiado malo, como ser demasiado bueno. Pero ¿por qué le toleran más, por ejemplo, tu personaje a Ramón que a Jesús? Que el pobre Jesús lo vemos ahí todo el rato diciendo, lo has oído, lo has oído. Porque yo creo que son más fieles a la cosa esta de la no pretenciosidad, y eso sí que lo creo. Son más puros en ese aspecto, como de que yo creo que Jesús les parece más pretencioso, y Ramón es como es, es tal cual, es, o sea, no tiene doble rasero, ¿sabes? Entonces, eso, como en la vida, eso, mira, eso a mí me identifico bastante con el personaje. Me parece que al final lo pretencioso hay gente que se lo traga, pero otra gente no, ¿no? Depende de con qué es desconectado tú en la vida. Que ellos se lo pasan bien con nosotros, que les hacemos gracia, porque nos ven buenos, o sea, nos ven que no tenemos maldad, que es que vamos así por la vida, pues porque somos así. Sí, entonces, no ven una mala intención, ¿sabes? Les hace gracia, también los hijos son amigos, y ellos que son súper papis estupendísimos quieren lo mejor para su hijo, y nosotros queremos lo mejor para nuestro hijo también, y por eso pues vamos todos en amor y compañía, porque les hacemos gracia, yo creo que sintetizando es porque les hacemos gracia, nos consienten más cosas. O sea, nos tienen un poco de mascotitas. Pero tampoco ellos son malos, lo hacen desde que ellos aceptan al mundo, aceptan a todas las personas del mundo, lo que pasa es que nos ven desinteresados con ellos, ¿sabes? Como que nos ven buena gente y que nos llevamos bien con ellos sin ningún interés. Y a lo mejor a Nuria y a Jesús se les ve un poquito más el querer aparentar, un poco la intención de por qué son amigos. Habéis comentado en la rueda de prensa que había escenas en concreto que os hacían sentir muchísima vergüenza, y que eso se trasladaba al rodaje. Luego os podéis mirar a la cara entre vosotros. Pues yo me he ido muchas veces corriendo, o sea, con ganas de ir pensando, porque he dicho esto, que, ¿sabes? Cuando el cerebro se te bloquea, cuando la sensación, esto es una cosa que creo que la serie hace muy guay, y que creo que por esto es una serie de autor, como el queso. Tiene algo, es verdad, como que exponencia a un sentimiento universal, pero del que todos subimos, con lo cual no se ve reflejado en ficción en general. Y de repente aquí, este sentimiento sobrepasa el guión, y llega al set, y nos inunda a todos, y yo me he encontrado en situaciones en las que miraba a los directores o actores y decía, pero es que me muero de vergüenza, me quiero ir. Ha sido muy guay. Era sobre todo lo del tema del fuet, era estar comiéndotelo, ¿vale? O sea, sabiendo tú lo que sabías. Efectivamente, luego esa escena la ves, en lo que le pasa a Nuria y a Jesús, y es increíble. Cuando el personaje ya se desvela todo y estamos en el puerto, efectivamente a mí me daban ganas de vomitar reales. Que hicieron, o sea, que es como, Dios mío, lo que me he comido esta mañana, o sea, eso es vergüenza. Pero en realidad, como Vanessa tiene que defender que va por la vida así, pues yo procuraba no juzgarla, ¿sabes? Yo procuraba decir estas barbaridades. Hombre, a ver, regalar unas bolas chinas delante de los padres, los niños, ya es fuerte. Entrar a una casa que te invita a un viaje mayor, que decir esto huele que apesta, ha cerrado, y historias, o sea, con mis caras de asco y todo esto, pues... Pero bueno, yo creo que es muy divertido jugar a esto, a mí me ha encantado. ¿Ha habido escenas que te han dado más vergüenza que este momento de la playa en el que te deshaces del pari y te metes al agua desnudo? Esa me dio bastante vergüenza. Aunque no lo parezca, de repente fue como... Nunca me había tocado hacer un desnudo, que tampoco es que se me vea nada raro. Raro no. Raro lo que tenemos todos. Quiero decir, pero claro, de repente estás ahí en una playa con el set, pero que está llena de gente por detrás y no sé qué, y me dio bastante vergüenza, la verdad. A mí como actor, ¿eh? Y encima luego Javier, que no tiene pudor ninguno, que yo pensaba que tampoco, yo pensaba que tampoco tenía ningún pudor, ¿eh? Porque tengo poco pudor en mi vida, pero de repente fue como ahí, como... Ay, 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 ay. Pero bueno, luego lo haces un par de veces y a la tercera ya pudor cero. Esa fue una a mí como actor, pero como ficción hay muchísimas... El último capítulo es de hacía antes que dura 25 minutos y que igual puedes tardar 50 en verlo, porque tienes que parar todo el rato de la vergüenza que da y de las situaciones que se crean que son tremendas. ¿Has vuelto a comer fuet desde que terminó la temporada? ¿Te puedes creer que sí? ¿Te puedes creer? Pero porque no había visto la serie y la vi antes de ayer y ya no voy a volver a comer fuet anymore. Te vas a hacer vegetariana, ¿no? Era vegetariana y ahora era un poco Andrea, no. Solo en ese punto. Pero sí, sí, sí. O sea, antes de ayer cuando he venido la temporada he pensado, pero ya está. Nunca más. Ni a mí ni a mi hijo. Pues mira, ahora estoy haciendo una función en la que se come mucho fuet. Perfecto desconocido, ¿no? Sí. Entonces ahí van bastantes fuets y se juega bastante con el fuet. Sí, he vuelto a comer fuet. Me encanta el fuet. Muy verdad. Mira, voy a contar una cosa. Hago una función todos los sábados donde como fuet, ¿vale? Cada sábado como fuet, un poquito, ¿vale? ¿Es la de Jaime también? No, es otra. ¿Qué pasa? En los teatros de Madrid solo se come fuet. Yo, como fuet, soy yo sola en este caso y me como un poco de fuet mezclado con otras cosas que son tremendas. Pero yo ya la llevaba haciendo un año antes de este proyecto. Claro, a partir de esto no lo hago igual. De hecho, te diría que ya yo hacía una mezcla complicada para Teresa Cuesta porque era difícil, pero es que a veces me dan arcada ya. ¡Gracias! ¡Gracias!